pues aquí tenemos un nuevo vídeo vamos a armar esta carriolita le agarramos a mi pollito chulo va a estrenar el cheroque el viejón anda con todos menos dientes el pollito y también su asiento lo vamos a acomodar este es más fácil este es más difícil vamos a vamos a tratar de armarlo a ver qué tal es el spk bien armado creo que te voy a creer con lucio vamos a ver pero más le ponen las puras llantas vamos a ver el pollito tiene que dar al millón cuando más las puras llantas mira por eso nomás de las puras llantas eso es lo de las llantas 30 años me respalda a ver el sp vamos a ver de ahí para acá clarito una sencilla para pollito una sencilla para pollito si quieras me apaso en el de ropa si quieras me toco jajaja una sencilla para pollito si una sencilla para pollito ya a ver a ver a ver a ver esta va allá por enfrente vamos a ver si la encontramos ahorita tenemos que encontrarla esto va para enfrente también estas son las que ocupan esa de Pekín la primera pieza hay como de eso hay que una para enfrente y una para atrás las de atrás son esas tienes toda la razón adentro toda la razón vamos a ver a ver si le encontramos a esto lo vamos a poner aquí ya viene con su bracito y todo a ver la flecha para abajo falta aquellos de enfrente los toquitos ahí tienen que estar vamos a ver vamos a ver vamos a ver hay que traer el pollito al millón se merece todo miapa chulo hay nomás para que sepan como va ese pez nosotros no estrenamos casi pero el si cada ratito estrena realmente va a andar a pata ni modo que ande a pata el viejo mira 4x4 tiene que quedar ya ya quedó eso ya quedó otra vez hasta su tapadera como le llaman si son tapas como le llaman como la que trae los rindes también del carro tapadera es la tapa de la Tesla eso es todo vale va a rato que la estrena o que una vez nos esperamos el sábado donde vale si nos esperamos el sábado nos vemos en Reino Nevada como no el sábado vamos a andar para allá para toda la gente que nos mira de por allá de Reino Nevada por allá vamos a andar vale primeramente Dios ahora si aquí quedó vamos para cuando se le caiga una ruedita o una vez la repartición un poco si claro hay que guardarla no hay que guardarla para cuando vaya a comer cuando vaya a comer algo el viejo ahí está quedando y ahorita lo que sigue ahorita lo que sigue vale mi gente este va a andar aquí en el Jodalmóvel para cuando traer un cepullito bien asegurado con el cinturón y todo el rollo luego lleva una sillita ¿no? también SP dijiste ¿no? una sillita pero por mientras ahorita es un es un es para el bebé es para el bebé es un nomás más o menos como va a ir todavía falta la sillita pero de perder estamos poniendo el cinturón ahorita miren porque este cinturón es diferente este es diferente al otro pero ¿no? a ver ¿qué es eso? oye este es para subir y bajar ¿verdad? ah pues se va bien para esto pues le matamos para arriba y aquí ver el viejo ya puede ir viendo para enfrente ya puede y aquí la pasión se hace un ceñito u otro no se me hace que es al revés ¿no? ¿ese es para enfrente? vamos a checar mi gente ahorita lo estamos poniendo nada más hacer así para hacer el video pero ahorita vamos a investigar si lo vamos a poner al revés pero yo tengo pensado que es al revés ese p ¿ese no se puede? ¿ese es para enfrente? tiene que ir agarrado del de este oh presenta vamos a checar bien ¿no? gente pues miren acá el ceñito ya quedó listo miren ya quedó aquí es para que para traer pues su liberón y acá la va a reforzarlo que caiga sus ultras ahí sus ultras su juguito o su agua es liberón la cariñosa que carga al viejo por un lado ay paturo mira ya quedó y ese es sube y baja sube y baja para que estrenen el pollito casi no lo queremos al viejón casi no lo queremos a mi papá mi niño mi papá ¿y ese ese quién es? este ese está prohibido abrirlo ese está prohibido pues ya lo traemos listo para los tipos el pollito ya quedó la carriola también la chellera la chellera 2024 4x4 polarizada nada más para que sepa que terremia de verdad de nada la gente te quería ver ayer ¿por qué no dejas que te vienes ahorita? no, ahorita no ayer se peinó y todo la gente ni la hubiera conocido a ver si al rato que lleguemos a ver si la vayamos como ayer en pelada no, no, no ay no vamos después recio mi gente les mando un fuerte abrazo a todos bendiciones